Renovando un cordial saludo a todas y a todos los presentes, así como a mis estimadas compañeras de la mesa. Agradecerles por su presencia porque para nosotros esta es una demostración de lo que es una actuación interinstitucional. Una vez más queremos ponernos a su servicio para tratar de que estos temas importantes, así como los que ustedes consideren, podamos también mantener esta interactuación y por eso reiterar el agradecimiento a la Dirección General de Calidad de Gestión Escolar del Minedu, así como a la sugerencia de capacitación de la Gerencia de Recursos Humanos y Bienestar del Poder Judicial, que facilita también y colabora para este propósito. Bien, a mí me ha tocado este tema de no revictimización y uso de cámara GESEL o cámara de entrevista única o si quieren decirle a ustedes cámara CHOLA, como decía Ana María Castañeda, nuestra psicóloga del Instituto de Salud del Niño, no importan las etiquetas, interesa el contenido, ¿no es cierto? Bien, ¿por qué este estándar sobre lo que es la aceptación social de la violencia respecto a niños, niñas y adolescentes nos debe llamar la atención? Porque si bien es cierto, se ha reducido, esta es una muestra realizada por INEI en colaboración con UNICEF y el Ministerio de Poblaciones Vulnerables, demuestra que sí, que efectivamente la ciudadanía, el concepto de ciudadano de a pie ha permitido que se valore mejor, que exista una nueva apreciación que busca erradicar la violencia contra niñez y adolescencia. Sin embargo, y por eso digo que debemos estar alertas, significa que hay un 42.1 en el cuadrado en color amarillo que todavía está dispuesto a aceptar el índice de tolerancia social es ese, todavía está dispuesto a aceptar que la violencia es una forma de erradicar malas costumbres, inadecuados conceptos de crianza o una criatura, entre comillas, rebelde. Significa que en una cultura como la que nosotros como profesionales compartimos de lo que es verdaderamente la disciplina y la educación, todavía hay mucho por trabajar. Este es además uno de los estándares que nos demuestra que esta cultura de tolerancia social nos ha puesto a nuestro maravilloso país en el segundo lugar de lo que significa la incidencia de los de abuso sexual en Latinoamérica. Solo estamos detrás de Bolivia y detrás a su mano izquierda, 75% de las víctimas son menores de edad, entre 0 a 17 años. ¿Cómo erradicar entonces un fenómeno tan hacendrado? ¿Qué debemos hacer? ¿Por qué ustedes y nosotros tenemos que actuar en alianza? ¿Por qué este trabajo que nos va a enorgullecer? Porque todo esfuerzo que se realiza como sacrificio humano comprometido siempre va a ser nuevamente a nosotros darnos una satisfacción de lo que pueden ser los logros, porque tenemos que monitorear y supervisar lo que vamos logrando, lo que vamos avanzando. Estos objetivos de desarrollo sostenible que seguramente ustedes lo conocen porque sustituyeron a los ODMs, Objetivos de Desarrollo del Milenio, hasta el 2015 y que nos comprometen, estos sí, hasta el 2030, son 17. Tienen más de 100 metas, pero las que vamos a tratar hoy día, y siéntanse ustedes parte del esfuerzo, porque gracias a Dios estamos todas y todos acá para compartir esta mañana intercambiando, tenemos salud y bienestar, porque hablamos de salud en todos sus niveles, física, mental, salud sexual, porque tenemos que informar también a nuestros niñas, niñas y adolescentes que son derechos sexuales y reproductivos, tenemos igualdad de género, tenemos educación de calidad y por supuesto al final la 16, paz, justicia e instituciones sólidas. Si ustedes los googlean podrán tomar el detalle de cada una de las metas que entrañan estos objetivos. La Agenda 2030 en resumen y antes que las flores que significan la lozanía y las virtudes de la niñez y adolescencia sean deshojadas o marchitas a la fuerza, representa también una búsqueda de que este problema sea entendido como intersectorial. Acá no es sólo que el valor justicia sea algo que corresponde a los operadores del sistema de administración de justicia, no, es de cada ciudadana, de cada ciudadano y de cada niña, niño y adolescente. Entonces si ese valor justicia que corresponde a todos porque la dignidad humana es inmanente, es parte de, ontológicamente el ser humano también tiene una multiplicidad de derechos que están enraizados en esa dignidad, entonces tenemos que buscar esos objetivos y metas como una concreción de esfuerzos intersectoriales. Yaris Mujica, seguramente ustedes han leído o escuchado de él, es antropólogo, tiene a su cargo un grupo de investigación en la Pontificia Universidad Católica del Perú, señala que el inicio sexual adolescente en la gran mayoría, no solamente de países como el nuestro, que se llaman en desarrollo, a veces nos han calificado de varias formas, pero lo interesante es que países que vamos emergiendo. Así como en los países que están en el primer mundo, igual lo está ya en los informes de UNIFEN, es a nivel del ORBE, significa que están asociados a daños considerables, porque ese inicio sexual no fue voluntario, no tuvo accesibilidad al libre albedrío de la persona, sino que está ligado a violencia. El severo problema de subregistro, y por qué hablo de subregistro, porque desgraciadamente, y eso lo sabemos todas y todos, la punta del iceberg, que es la que manejamos de data, no nos permite avizorar cuánto de profundo hay en los dos tercios sumergidos en el agua, porque no tenemos data confiable, tenemos repartida entre las instituciones, y eso es por falta de articulación, hay esfuerzos que se están haciendo para tratar de tener un solo observatorio, un solo registro, y compartido de manera intersectorial, pero todavía lo tenemos aislado y reservado para cada institución. Nos falta, por supuesto, logística, informática e inversión para eso. Si ustedes le preguntan en la comisaría de su sector, si ya tienen cada uno de los comisarios un sistema georreferencial, eso es lo que dice la 30364, para registrar en un mapa dónde está cada una de las víctimas que ha tenido una medida de protección concedida en el Poder Judicial, les van a decir que lo tienen manual y en un registro, ¿no? A mano. Entonces necesitamos invertir, necesitamos informática como alianza, pero además, si vamos a hacerlo, necesitamos ser conscientes de que tienen que beneficiarse todos los sectores, no solamente uno, y mucho menos hablando del sector de administración de justicia como ente aislado. Acá todos y todas somos parte del esfuerzo. 93% mujeres, sí, son las víctimas, pero de ese 93%, más del 75% son adolescentes. El acuerdo plenario de la Corte Suprema de Justicia se dio en el 2011, ha tomado en consideración esta realidad. Ha puesto por delante la necesidad de que todos los operadores, estos sí, del sistema de administración de justicia, hablamos de policía, hablamos de fiscales, hablamos de juezas y jueces, la idea de que tengamos además como patrón, guía para evaluar estos casos en derecho penal sexual, la posibilidad de que el contexto intimidatorio anterior y contemporáneo no es parte, ojo, del sistema de Provenza. Significa que por la edad del niño, niña o adolescente, podemos avizorar que ya hubo un contexto intimidatorio. Evidentemente, por la ascendencia que puede tener el agresor sobre la víctima, si es pariente directo, si es un familiar cercano, si además ha sido una persona que representa para él alguna estima dentro del círculo familiar, o en todo caso, si ha habido abuso sistemático, continuo. Eso no necesita entonces acreditar violencia física, las lesiones paragenitales, enfermedades extragenitales. Basta con la idea de asumir, y como bien lo dijo una de las colegas que me antecedió, no es que pensemos, eso es un mito, los niños mienten. Al contrario, psicológicamente está demostrado, porque nadie le va a pedir a un niño que repita una versión a pie juntillas. La idea es que la primera versión pueda ser perennizada, y de eso vamos a hablar en esta exposición. El precedente dice además, en el recurso de nulidad, RN significa recurso de nulidad, es un recurso dentro del sistema procesal penal, que significa como precedente vinculante, que hay una relación parental de subordinación o de poder entre agente y víctima, que no debe ser soslayada en el contexto de la evaluación de cómo se produjeron y de la responsabilidad del agresor. ¿Qué cosa es abuso entonces? No nos olvidemos, tal como se señaló ya por las anteriores expositoras, tenemos un marco internacional que nos obliga como Estado parte. Recordarán ustedes que hace más de 25 años se firmó la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, y Perú la suscribió. El único país que no la ha suscrito, ¿saben cuál es? Estados Unidos. Y en la era de Trump, ¿creen ustedes que la va a suscribir? No, pues no la va a suscribir, como tampoco suscribió la Corte Penal Internacional, porque tampoco le interesa someter a sus soldados, a la revisión de un juicio internacional sobre la conducta que tienen en conflictos fuera del país. Entonces, estamos todos, y por supuesto ya se retiró también del Acuerdo de París para preservar todo el orbe de la contaminación ambiental. Bueno, pero quiere decir que es el único que está aislado, todos los demás estamos comprometidos y debemos también fortalecernos, consolidarnos. Estos esfuerzos nos llaman a nosotros a seguir trabajando, interactuando. No solamente es el abuso sexual por una persona, también puede ser la explotación sexual comercial infantil, que es un fenómeno que en nuestro maravilloso país se da continuamente y que tiene focos. Como ustedes han visto en las noticias la semana pasada, la intervención en Pampas, ¿cómo se llama esta zona en Madre de Dios? La Pampa, la Pampa, donde hay asociado a minería ilegal, tala ilegal y todos los comercios ilegales, junto con ello la explotación sexual comercial infantil. Esto significa que el fenómeno, porque las mafias son así, diversifican sus tentáculos, el fenómeno debe ser arricado en todos sus matices. Pero acá estamos nosotros para trabajar con lo que podrían ser los casos cercanos, los casos inmediatos, que se pueden desarrollar en la detección que, gracias a su habilidad, gracias a su sensibilidad y su conocimiento, puede detectarse en el ámbito educativo. El informe del Secretario General de Naciones Unidas en el 2016 señala que esta obligación, además, se extiende porque hay personas que entienden que el abuso tiene que ser penetración, puede ser anal, puede ser vaginal, puede ser bucal, eso lo dice el Código Penal, pero además significa que todos los acosos también están dentro de abuso sexual, dependiendo, por supuesto, de la intensidad del daño y dependiendo de la intencionalidad del agresor. Quiere decir que en las escuelas puede darse en estos espacios sociales el sexteo, el ciberacoso, la extorsión sexual. Para ninguno de ustedes será sorpresa que hay casos de criaturas de primaria que son acosadas por los de secundaria y que desgraciadamente llegan hasta los encuentros sexuales totalmente aberrantes y que incluso circulan entre ellos por las redes sociales fotos de criaturas a las que obligan a desvestirse. Entonces, eso es lo que tenemos que prevenir, un fenómeno que se expande, cuyos tentáculos son inmanejables si hablamos del internet como medio de difusión que tiene tantas posibilidades y que sobre todo lo manejan los chicos. En Ares, si ustedes acceden a Google, es una encuesta que se realizó a través de un esfuerzo conjunto, Ministerio de la Mujer también, UNICEF e INEI, para demostrar esto, que en el año 2015 casi el 35% de adolescentes entre 12 a 17 años alguna vez en su vida fueron víctimas de violencia sexual. Ya habían sido víctimas. Que el 56% soporta bromas, comentarios, por supuesto acoso de tipo sexual. Que tenemos un 24% que recibe tocamientos incómodos. Miren, yo estoy segura, y esto se lo comento siempre a los varones de un auditorio, todas las mujeres que estamos acá, absolutamente todas, ¿ya? Todas hemos sido acosadas muchas veces, no una, muchas veces, de niñas, de grandes, de adolescentes, cuando ni siquiera sabíamos qué cosa era sexualidad, cuando nos subíamos al micro y nos colgábamos de la barrera, ¿no? Y alguien se nos rozaba en el cuerpo de casualidad. Entonces, eso mismo viven nuestros hijos, viven nuestros adolescentes, viven nuestras alumnas, nuestros alumnos. Y por favor, eso es algo importante, nunca excluyan a las criaturas de la comunidad LGTBI, lesbianas, gay, homosexuales, transexuales, intersexuales, porque ya no se trata de tolerar. Acá hay que hablar del plano de igualdad de derechos. Díganme, todos hemos venido al mundo para ser felices, ¿no es cierto? Todas y todos. ¿Alguien no tiene ese derecho? ¿Por una orientación sexual diferente? No. Pero eso hay que enseñárselo a nuestros alumnos, a esas criaturas en formación, a esos adolescentes que a veces hacen burla o acoso contra otros, porque se dan cuenta, perciben una diferencia, pero no se la saben explicar ni siquiera ellos mismos. ¿Cuáles son los factores familiares y por qué las apafas? Ojalá que las apafas, que ustedes también toman contacto, tratan de siempre establecer esta realidad de trabajo con los padres de familia, participen. Y vean que este listado, porque las diapositivas las van a tener todos ustedes, van a estar dentro del aula virtual, no se preocupen. Las relaciones familiares, las dificultades en la comunicación, jovencitos que a veces no dicen ni una palabra cuando se sientan a comer su lonchera y que están allí inhibidos, totalmente cohibidos y que algo está pasando y que no sabemos cómo ayudarlos. Falta de información sobre el desarrollo infantil, porque hay personas, hay mamás, hay papás que no saben hablar sobre sexualidad con sus hijos. Yo estoy totalmente de acuerdo en que hay que dosificar la información, por supuesto. De sopetón no se puede decir todo, pero sí se puede enseñar a reconocer partes anatómicas, a enseñarles que cada una de ellos tiene su nombre, así como decimos mano, decimos brazo, también decimos vagina, también decimos pene y que se olviden de que hay que ponerle un sustituto de nombre. No, hay que hablar con las mamás, con los papás, decirles, orientarlos. Así como queremos nosotros cambiar la sociedad y mejorarla, también tenemos que ir cambiando las mentalidades de las personas. La violencia de género. Por favor, ¿hay alguien que me pueda decir que cuando hablamos de género los varones están excluidos? No. Sin embargo, en el subconsciente, el ciudadano de a pie a veces dice, ah, van a hablar de género, ya me voy, cuando es hombre. Es absurdo, ¿no? No entienden que es una construcción que va en parte de nuestras relaciones sociales, que se va formando culturalmente y que lo que busca no es priorizar a un sector y someter a otro, sino simplemente tratar de recuperar un plano de igualdad que nunca debió perderse. Porque es ese plano de igualdad que nos va a permitir también seguir avanzando de manera conjunta. Por eso es que hay que también hablar de los factores de niñez y adolescencia cuando está en desprotección o hay violencia que ya conocemos. Recuerdo mucho, hay un colegio cercano a nuestra sede, Alzamora Valdés, y había criaturitas en pleno invierno con este frío que todas estamos tan bien acolchaditos y abrigaditos y criaturas sin chompa, buen polito. Eso significa que hay un descuido total de la familia, ya no es solamente por cuestiones económicas, porque una chompita, aunque sea mediana y no del uniforme, podemos todas y todos mandar a nuestros hijos. Hay algo entonces de los detalles en los que habitualmente vemos que podemos ir detectando síntomas, indicios, como dijo la doctora Hermosa. El acercamiento conceptual pro-infans, ahí también les voy a dejar los links, son sentencias de la Corte Constitucional Colombiana que es para nosotros, latinoamericanos metidos en el sistema de administración de justicia, realmente es una pauta interpretativa muy bien lograda y ha reconsiderado posturas que desgraciadamente por conservadurismo en los países sobre todo latinoamericanos hemos mantenido y que son barreras realmente para el desarrollo. ¿Qué significa este nuevo concepto de la Corte Constitucional Colombiana? ¿Qué hay que interpretar extensivamente? Los abogados, las abogadas tenemos a veces un lenguaje de derecho, ¿qué cosa es interpretar extensivamente? Interpretar a favor de. Cuando yo interpreto restrictivamente, o sea, reduzco la posibilidad de ese paraguas de protección, es porque se trata de una prohibición o porque algo se está haciendo restringido. Pero si yo hablo de protección, tiene que expandirse y abrir todo el paraguas, la cobertura tiene que ser la más inmediata. Si llueve, mientras más personas se protejan, mejor. Exigibilidad inmediata e incondicional es la regla, su condicionamiento es la excepción. ¿Qué significa? Que cualquier derecho humano, cualquier derecho fundamental, sobre todo ahora en esta actividad de la que hablamos, sobre la posibilidad de proteger la indemnidad sexual de los niños y la libertad sexual de los adolescentes, nosotros tenemos que hablar de exigibilidad inmediata e incondicional porque es derecho de ellas, es derecho de ellos. La libertad sexual es para todas y todos nosotros. El elegir cuándo, cómo, en qué tiempos, la pareja, espaciamientos entre los embarazos, planificación familiar, si quiero o no quiero tener hijos, si quiero o no quiero tener pareja. Pero esa es una decisión de quien tiene libertad sexual por el proceso natural de maduración. Pero la indemnidad sexual que nuestra ley ha puesto, ustedes dirán puede ser muy arbitrario, pero la ha puesto en nuestra ley a partir de los 14 y hacia abajo, eso se protege y por lo tanto hablamos de violación presunta. De 14 a 18 hay una modificación. Y ustedes me dirán, Elvira, pero a los 14 y un día ya no era más maduro que a los 13 y 11 meses, ¿no? Sí, es cierto. Por eso hablo de que puede ser una arbitrariedad en la legislación respecto a ese piso mínimo. Pero tenemos que defenderlo porque es la procura de una defensa de nuestra niñez y adolescencia. Compatibilizar el alcance de derechos protegidos con las obligaciones asumidas. Por supuesto, porque cuando hablamos de derechos tenemos también del otro lado los deberes. Eso hay que decírselo 500 mil veces a nuestros niños y a nuestros adolescentes. Es como el Dios Jano. ¿Recuerdan ese Dios de doble cara? Para un lado voltea y mira las obligaciones, para el otro lado voltea y mira los derechos. Ese Dios está para todo lo que significa la contemplación de cuando exigimos, por ejemplo, los padres vienen y dicen, oiga, yo tengo el ejercicio de la patria potestad. Usted como profesor, como profesora, no puede sobrepasar mi autoridad. Un momentito, señor. La patria potestad es un Dios Jano. Tiene deberes y tiene facultades. Tiene obligaciones, responsabilidades, así como usted exige también que respetemos sus derechos. Y allí es donde precisamente dice la Corte Constitucional hay que compatibilizar eso. Y no, por supuesto, no compatibilizarlo a favor del adulto. Porque si no sería una mirada adultocéntrica. Sería una mirada para el adulto que por el contrario tuvo madurez suficiente y desarrollo para analizar, tener perspectiva, prevenir, no cuando la situación ya se dio. Por último, la prevalencia sobre los derechos de niñez por su vulnerabilidad. Eso es clarísimo. Y a menor edad, por supuesto, mayor vulnerabilidad. La Observación General 13, las y los invito a leerla. Ustedes la googlean. CRC es el Comité de los Derechos del Niño. Tiene observaciones generales que publica anualmente. Esta es la número 13 que dice claramente a no ser objeto de ninguna forma de violencia. Y allí está, por favor, el detalle y si ustedes la buscan. La mejor forma de defender el interés superior del niño, un concepto que seguramente todas y todos ustedes ya conocen, es prevenir todas las formas de violencia, incluida la violencia sexual. Promover una crianza positiva, lejana de los castigos, lejana de los tabús, lejana de la inexplicación o cállate niño que yo tienes que guardarme respeto porque yo estoy hablando. Lejana de esos mitos sobre lo que se debe o no se debe contar. Porque la idea es que el niño tenga información adecuada a su edad, que se le dosifique pero que se le vaya informando. Si el niño no conoce de sus derechos, no va a poder construirse la ciudadanía, ese derecho de participación, de yo me involucro y yo tomo decisiones. Hacer hincapié en la necesidad de centrar los marcos nacionales de coordinación en la prevención primaria. Eso es exactamente lo que estamos haciendo ahora, cumpliendo con una observación general del Comité de los Derechos del Niño, así que podemos felicitarnos todas y todos porque estamos involucrados en esta prevención primaria. Ex ante, no la ex post cuando ya se dio el hecho, sino porque queremos también prevenir, queremos evitarlo. Invertir recursos humanos, lo que decíamos hace un minuto, invertir para todos, para las comisarías, para la fiscalía, para todo lo que significa las UGELs, las DREMS, todo el MINEDU, también para el Poder Judicial en protección y atención del trabajo. Esta otra observación habla sobre interés superior del niño, es así, quizá la puedan leer con mayor detenimiento. Yo lo único que quiero decirles es que hace una interpretación mucho más extensa sobre lo que significa este derecho, porque además le agrega dos categorías distintas, una como regla procedimental, como norma de procedimiento, lo más favorable a, y le agrega otra de principio interpretativo, lo que les dije sobre la posibilidad de que esta visión de la Corte Constitucional de Colombia sobre lo que significa la interpretación de las leyes, abrir el paraguas de protección, solamente restringirlo cuando se trata de prohibiciones. Prostitución infantil y la pornografía infantil han merecido un protocolo facultativo, así se denomina, que también ha suscrito el Perú, protocolo facultativo a la Convención de los Derechos del Niño. Recuerdan ustedes que la convención, que tiene más de 25 años, fue suscrita en el 89, este protocolo es del 2002. Este protocolo, que es, como ustedes saben, un instrumento vivo, porque los derechos humanos no solamente están plasmados en la literatura, en las convenciones, en los protocolos, sino que son instrumentos vivos que tienen que ir modificándose y adaptándose a lo que significa la dinámica social. Entonces, en el 2002 se sacó esto, porque otra forma de abuso que desgraciadamente se da mucho en nuestros países es este tipo de utilización, lo que hablábamos hace un minuto con lo que sucede con criaturas de primaria, explotadas por criaturas de secundaria, que les toman foto, luego pasan estas como figuras de pornográficas, los utilizan también para prostitución. Parece terrible, parece que no fueran nuestros niños, nuestras adolescentes, pero se da, y los casos están en el Poder Judicial. El equipo de seguimiento concertado a políticas de salud, y ahí está el reporte, ustedes también lo pueden googlear, son muy interesantes, porque son trabajos desde la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, detectó que en RENIEC se han registrado 1.538 recién nacidos, cuyas madres son menores de 15 años, allí están los lugares, y que 2.000 partos atendidos en el CIS entre niñas de 11 y 14 años. Eso quiere decir, como señora Yari Mujica, que el inicio de la actividad sexual estuvo ligado a violencia, abuso, quién sabe cuántos casos de pornografía, y quién sabe también asociado a explotación sexual comercial. Hay una ley, como señaló la doctora Maruja Hermosa, la 30.364, que establece cuáles son las formas de trabajo articulado para el sector educación también, para el sector salud también, para cualquier persona que se asuma como denunciante, para las propias víctimas, por supuesto, para la Defensoría del Pueblo, cómo llegar a denunciar actos que vulneren los derechos de la mujer en su condición de tal y de los integrantes del grupo familiar. El año pasado el Poder Judicial recibió al amparo de esta norma casi 200.000 denuncias. La mayoría de ellas, en Lima Este, porque es uno de los distritos con mayor carga, densidad poblacional, diré, Arequipa, Lima, Lima Sur, Cusco, etc. Pero, ¿qué es lo que nos revelan los análisis de estas bases de datos y por qué es importante compartirlo? Porque hay un patrón de victimización, porque es longitudinal, porque si nos enteramos nosotros de un acto de abuso sexual, les prometo que no es la primera vez que pasó el hecho. Ocasionalmente podrá ser, con suerte, para la criatura me refiero, que se haya detectado en la primera oportunidad. Pero normalmente ya viene de una secuencia desde que termina la infancia y cuando comienza la adolescencia y continúa durante esta. Que es exactamente la etapa del desarrollo, de la demostración de cómo vamos surgiendo tanto en anatomía como en mentalidad y madurez para las criaturas víctimas. Y la evidencia sobre la proximidad del agresor hace que efectivamente esos resultados precedentes se mantengan en el tiempo. Esto, si ustedes googlean, ese es el link del profesor José Hurtado Pozo, que trabaja en la Universidad de Friburgo en Suiza, peruano, peruano como la mazamorra, pero él trabaja, estudia, fue rector también en la Universidad de Friburgo en Suiza. Por eso es una base muy importante. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que todas y todos debemos estar en este principio de debida diligencia. ¿Qué significa debida diligencia, Elvira? Significa que así como cuando abrimos la puerta y hay un umbral, tenemos que llegar a ese umbral máximo de esfuerzo, que permita abrir puertas para las denuncias en favor de las víctimas. Tenemos que llegar hasta ese umbral máximo de esfuerzo, donde nosotros seamos conscientes y a la vez satisfechos y satisfechas de que hemos logrado concretar en favor de una víctima una denuncia, hemos plantado ya una raíz a favor de los derechos de la víctima. Porque eso también es una forma de prevención respecto a lo que puede ser la reincidencia de los actos. Por eso decía, criaturas que lleguen con un solo hecho es muy difícil. Normalmente ya ha habido una conducta reiterada y anterior. ¿Qué es lo que los...? A esto sí vuelvo al idioma abogadil. ¿Qué nos interesa a los operadores y las operadoras del sistema de justicia? El delito se configura con la realización por el agente de cualquier acto sexual indeseado. Acoso, abuso, actos contra el pudor, rufianismo, extorsión, trata de personas. Todos esos están ligados desgraciadamente a esta dimensión del mal uso de la sexualidad y cómo se victimiza, se esclaviza, se tortura, se prostituye a las criaturas. ¿Qué es lo que se da? No interesa acreditar la resistencia. No me interesa pues acreditar si se resistió. Antes sí era importante, les cuento. Tengo ejecutorias que demuestran cosas así rarísimas como esta. La señora, para haber superado la fuerza física del varón, debió quedarse casi sin uñas, arañarlo, morderlo, destrozarlo, desgarrarle la ropa, pero nada de eso sucedió. Entonces no se ha demostrado la resistencia de la víctima. Pero, perdón, a mí me ponen una pistola en la nuca, o en la cien, perdón, o en la nuca, o dicen que me van a matar a mi hijo que está a mi costado, o que lo van a violar primero que yo, que es lo que pasa en las guerras, ¿no? Esta guerra de Siria, qué cosa tan criminal, Dios mío. Criaturas que son amenazadas y entonces yo ni siquiera pongo resistencia, porque no tengo la capacidad de matar al agresor que tiene un arma. Además, la amenaza grave, esa que puede ser directa contra la persona o un ser muy cercano, que puede ser o no coetánea, no necesariamente tiene que ser en el mismo momento del acto de agresión, puede ser anterior, puede coexistir, puede ser en la casa cuando una persona cercana a la niña le dice, si tú le vuelves a decir algo a tu mamá, yo la mato a ella y te mato a ti. Y la criatura, por temor, por pánico, y a veces hasta se orina, ¿no? Porque eso pasa con muchas criaturas cuando van declarando que han tenido la sensación, el terror de lo que les puede pasar a ellas y a sus familiares cercanos. O bajo contexto objetivamente inmediato. Las leyes, estas que menciono acá, porque no es necesario que ustedes reproduzcan los números, lo que señalan es, no es posible realizar una confrontación, está proscrito, porque se hace más daño, se traumatiza, se revictimiza, por eso es que la no revictimización hace que se prohíba, salvo que la propia víctima lo pida. Esa es una disposición del legislador. Si ustedes me preguntan a mí, si yo he visto que alguna víctima lo pide, ninguna. Dos, se prohíbe la concurrencia del NNA agraviado a la reconstrucción de los hechos. ¿Hay necesidad de reconstrucción? Muchas veces sí. Seguramente ustedes han visto en las noticias muchos casos donde se hace una reconstrucción con los fiscales, la policía, para ver cómo sucedió, medir el ángulo, poner reglas, tomar fotos, la dimensión del disparo, si entró de arriba, si entró de abajo, porque es importante para la investigación forense. Pero en esa reconstrucción, si se trata de estos hechos, y si yo quiero saber, porque el niño dijo que era en un dormitorio pintado de amarillo, con una cortina azul, que había una cama, un foco, un televisor, todo eso se puede poner en el dato y corroboraría la versión de la criatura que no está obligada a asistir a la reconstrucción. El examen médico legal. Para este examen, que sí es importante, la criatura puede ir acompañada, si es que ella la autoriza, porque a veces puede suceder que haya una discrepancia enorme y más bien la persona que debería, entre comillas, apoyarla, está apoyando al agresor. Porque ha sucedido casos, no les voy a contar nada nuevo, de denuncias donde las propias madres van llevando a la criatura del brazo al penal donde está interno el hombre el día de visita, para que les dé pena que su padre está preso por culpa de ellas. Cosas irrealmente increíbles. Se ordena mantener en reserva, ya no voy a repetir lo que ha señalado la doctora Maru Germosa, con la finalidad de evitar la revictimización, tenemos esta cámara G, es el de entrevista única, o cámara chola, como diría Ana María Castañeda, para dar mayor protección frente a la exposición pública. El deber, deben ser generalizadas, perdón, y potenciadas. Tenemos muy pocas a nivel nacional, necesita inversión y recursos. ¿Y por qué, Elvira? ¿Por qué tanta inversión y recursos? Ahorita les voy a contar. Supuestos de retractación, sí es importante tomar en cuenta que estos supuestos de retractación pueden estar ligados al contexto anterior a esa declaración en que se retracta la criatura. Puede haber una declaración inicial que denuncie, luego una posterior amplía su declaración y dice que se retracta, que se equivocó. Pero hay que tomar en consideración que no necesariamente, porque existe además un contexto probatorio cercano, se puede descartar la primera denuncia. ¿Cómo se puede determinar la situación? Mediante una corroboración objetiva. Pruebas, ADN sobre la muestra extraída del contenido vaginal, sobre lo que significa además las testimoniales, personas que pueden haber estado cercanas, que escuchaban gritos, que escuchaban protestas, y siempre evitar victimización secundaria. El Código de los Niños y Adolescentes establece la participación de los fiscales en las declaraciones de estas criaturas para dar validez y protección además a su declaración. El fiscal de familia también debe participar, no solamente el penal. Siempre con un enfoque de género, porque como ya lo dijimos, y de verdad me alegro muchísimo de compartir con ustedes también esta visión del constructo cultural, para que se pueda erradicar representaciones, valores, que sean estereotipos. La prueba en el derecho penal sexual, damas y caballeros, lo que busca es conocer si hubo un hecho consumado o un hecho en grado de tentativa. Si por el objeto empleado para la penetración, cualquier parte del cuerpo humano o un objeto, recordarán ustedes esa criatura que falleció después de varios días de agonía en Ayacucho, que fue violada múltiplemente y con objetos introducidos en sus partes genitales por los adolescentes. ¿Cómo se puede llegar a esa tergiversación? ¿Qué pasa con esa madurez que suponíamos van adquiriendo los adolescentes? Desgraciadamente hay necesidad de volver a repensar cómo estamos estructurando nuestras relaciones, si es que estamos dando la información adecuada, si estamos dándoles tiempo adecuado, que era lo que parece que estos chicos no tenían. Zona corporal ultrajada, la intensidad de la conducta, cuál ha sido el medio coaccionante, porque puede haber no lesiones para genitales, vuestras genitales, sí genitales, pero puede haber no empleado violencia física, sino amenaza, y cuáles son las condiciones de la víctima. Esto, que les voy a dejar el link también, es una propuesta, lo hacen las escuelas así denominadas, libres de violencia en México, aprobaron este protocolo de actuación, donde la autoridad educativa se relaciona con cada una de las partes en el proceso de identificación del hecho, el registro, cómo se notifica, cómo se interviene, porque la parte de intervención es básica, fundamental, cómo se evalúa, y por último, cómo se retroalimenta. Me pareció interesante, porque si bien la experiencia es de otra latitud, pero siempre se puede tomar un ejemplo de lo que podríamos socializar entre nosotros, de nuestras pautas al interior de la comunidad educativa. ¿Qué es la Cámara Gésela, entonces, finalmente? La Cámara Gésela Entrevista Única es una herramienta forense, no es más que eso, es una búsqueda de implementación, de un ambiente propicio para que la declaración, la única declaración, por eso se llama Entrevista Única, de la víctima, sea plasmada y pereminizada de tal forma que en las sucesivas etapas de investigación no tenga que volver a declarar, porque quien vuelve a declarar, y ustedes lo han vivido seguramente cuando han tenido un accidente, cuando algo malo les ha sucedido, volver a vivir el hecho es doblemente lacerante. Las criaturas con mayor razón cuando vuelven a narrar estos hechos. Se plasma en un acta que la tiene la Fiscalía y además en un CD. La Cámara es más o menos eso, todos los que han visto CSI, Unidad de Víctimas, todas las películas tienen esto, ¿no es cierto? Dos habitaciones, el vidrio espejado, detrás hay toda una posibilidad de tecnología para la grabación, el audio, perennizar, entonces, lo que significa que los operadores están de un lado dialogando entre ellos cuál es la mejor forma de continuar el interrogatorio, y al otro lado está el psicólogo o la psicóloga con la víctima tratando de obtener información. Pero ojo, es una psicóloga, es un psicólogo que tiene ya experticia clínica, porque tiene que llevar estas tres etapas. Si ustedes quieren googlear la guía completa del Ministerio Público, que es la entidad oficial que tiene la guía de entrevista única, esta sí, ponen guía de entrevista única al Ministerio Público y al toque les va a aparecer. La etapa previa es la denuncia, la evaluación médico-legal. Con eso, llegamos a la segunda, que es propiamente el procedimiento de entrevista, donde semiestructurada, porque tiene que ser algo flexible, o sea, parte de unas ideas de concepto, pero nunca es un molde ni un corsé, sino que se va dúctilmente aplicando al momento de la entrevista. Y por último, la evaluación, porque siempre se hace en tándem al mismo momento la evaluación psicológica para ver hasta dónde el daño en la criatura. Este protocolo SATAC, porque es así el que se ha asumido, es un protocolo semiestructurado porque se modifica según las circunstancias. ¿Y qué busca este protocolo? Primero, el rapor, lo que dicen la empatía, la simpatía, que la criatura tenga un lazo de confianza. Dos, la identificación anatómica. Por eso es que es importante que las criaturas conozcan sus partes del cuerpo para que sepan descifrarlo. Si ustedes supieran cuántas entrevistas únicas hay, con el acta donde dice que la criatura identificó con los nombres que ustedes quieran los menos imaginables, ponerle a sus partes genitales, así pasa. Determinar entendimiento del niño y su habilidad de distinguir entre los sexos, llegar a un idioma común referente a los nombres de las partes del cuerpo, por supuesto, permitirle que tenga tiempo suficiente para contestar. En el caso de niñas y niños, considera el nivel de atención. No es lo mismo un adulto que se puede concentrar que un niño que es más disperso o tiene un reducido estándar en tiempos para concentrarse, esperar el tiempo pertinente, evitar preguntas ambiguas, evitar capciosas, no sugerir nombres, nunca, porque la identificación y la validez de este instrumento forense es que precisamente se identifique además al autor o autores proveniente de la identificación de la propia víctima. Evitar interrumpirlo, no usar terminología complicada y evitar hablar de temas irrelevantes. Estos son los anexos que presenta obligatoriamente medicina legal, el modelo de formato de consentimiento porque siempre tiene que asegurarse de que haya el consentimiento de la persona que acompaña o al propio adolescente si es que así desea hacerlo y por supuesto las partes de indagación, investigación, tanto en la anatomía como sobre los hechos, el escenario del abuso, cómo se produjo, la circunstancia, qué lo motivó, dónde lo llevaron, quién lo trasladó y el cierre que es la seguridad personal para ofrecerle al niño también la posibilidad de conectarlo a terapias. La indagación de tocamientos es la habilidad del niño para entender y comunicar, dependerá mucho de eso. Por supuesto, ustedes comprenderán que esto es una labor muy de filigrana con criaturitas más pequeñas o con criaturitas que son muy afectadas porque no porque sean más grandes pueden tener un nivel de soporte mayor sino que puede ser al contrario una criatura que longitudinalmente ha vivido muchos casos y por lo tanto todo merecerá un cuidado, la necesidad de revisión y el escenario del abuso porque es necesario el relato, conocer cada uno de los detalles para poder luego hacer la intervención si es que el sujeto está libre, los sujetos están libres, explorar las hipótesis alternativas porque pudiera darse que quizá la criatura como puede pasar no en todos los casos pero puede pasar la criatura puede haber identificado a una persona pero puede haber confundido, puede haber identificado por error y ha sucedido desgraciadamente. Esto que si ustedes entran a Centrum Católica lo presentaron a inicio de año es sumar al PBI o sea no dejar solamente este instrumento económico el índice de progreso social. El progreso social si ustedes lo ven en la fila verde significa derechos personales como parte de las oportunidades, libertad personal de elección, tolerancia, exclusión, inclusión, perdón, educación superior asociado a todo lo que es necesidades básicas humanas en azul y los fundamentos del bienestar. Todo eso tiene que contribuir también a que podamos avanzar en esta implementación de los marcos jurídicos que los tenemos, contamos con ellos pero necesita aterrizarlos, hacer carne, que todos seamos parte también de la denuncia, de poder aportar a la investigación en nuestro caso, ustedes como docentes, como directoras, directores, en la posibilidad de asumir que esta decisión de respaldar la denuncia inicial no solamente por el compromiso moral sino porque profesionalmente ustedes están capacitados, capacitadas para hacerlo, para propiciar que se dote de recursos, para clarificar los roles institucionales, para promover estas coordinaciones que hoy estamos haciendo interinstitucionales, asegurar un monitoreo constante, en eso estamos nosotros también, por eso hablaba de la necesidad de que la infraestructura y la logística nos apoyen, porque estos monitoreos tanto desde el poder legislativo, desde la sociedad civil, poder judicial, desde la autoridad educativa puede aportar mucho a la mejora de políticas, superar esas barreras socioculturales que hacen tan difícil para nuestros niños, niñas y adolescentes que puedan sentirse respaldados cuando hay un caso de abuso. Quedo a disposición para las preguntas y les agradezco muchísimo por su atención. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!